Bueno, esta mesa técnica salarial, que es la Comisión Técnica Salarial, que en realidad no es un encuentro, digamos, ocasional, sino que esta mesa técnica responde y es un dispositivo de la paritaria, de nuestra ley de paritarias. Realmente nosotros, obviamente que la expectativa era mucho mayor, dado que no se había dado respuesta a la cláusula de revisión, no se dio respuesta al pedido de Aguinaldo que había realizado la FEB, bueno, otros gremios pedían bonos, sumas, la respuesta fue negativa también para eso, y bueno, la propuesta del gobierno fue comenzar las paritarias con anticipación, sí se comenzaron, pero la propuesta realmente es rechazada, es inadmisible, es insuficiente, si bien se aborda un aspecto que es engrosar, aumentar nuestro salario básico con el pasaje de cifras remunerativas y no remunerativas al básico, pero esto, si bien tiene un impacto en la escala salarial, pero no repercute y no da cuenta de la caída de nuestro salario, de la pérdida de poder adquisitivo. Fíjate que con esta situación, abordando solamente el salario básico, con estos números, más del 80 o aproximadamente el 80% de los docentes, en bolsillo, esto significa menos del 5%, por lo tanto, el rechazo fue categórico. Nosotros vamos a solicitar y exigir que el gobierno vuelva a convocarnos en los próximos días a los efectos que pueda ampliar esta mejora y realmente dar la respuesta que los docentes estamos requiriendo, porque en definitiva y para resumir y en términos coloquiales, el salario se evaporó, la plata no alcanza, y sobre todo ahora en estas fiestas y que vienen las vacaciones, y bueno, como un derecho ineludible de tener un salario digno. Esto fue una preliminar, esto fue el inicio, ahí tendremos que ver el desarrollo, cómo se camina este tramo de la continuidad hasta llegar a la propuesta en febrero, una propuesta integral que esperamos que llegue con lo que nosotros venimos reclamando y que dé cuenta en términos de respuesta a nuestras demandas y es lo que se pondrá a consulta de los docentes. También, obviamente, bueno, ha salido en todos los medios que se iba a hacer esta oferta garantizando la paz social. De ninguna manera nosotros vamos a comprometer nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones, nuestro bienestar salarial y también en las condiciones en que se encuentran las escuelas, las condiciones laborales, etc. No lo vamos a condicionar nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones.